Amigos, si este partido no termina 4 a 1 a favor de Argentina en la descripción, van a tener un sorteo de una tarjeta PCE. Para el que quiera ganarlo se puede comprar FIFA Points, lo puede canjear en la tienda para que un juego le salga más barato y demás. 4 a 1 a favor de Argentina, van a morir esta formación ofensivo. Hoy quiero goles. Por favor, Bar, no me choríes más. Presionemos y forcemos los errores. La mejor Argentina fue cuando presionamos. Ves, presionás y se la sacan de encima. Hay que ganar. Este partido es uno de los que hay que ganar. Tercer puesto, es verdad, pero hay que ganar. Acá comenzamos un nuevo periodo. Vamos Argentina. Vamos Leo. Bien, 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 bien. Yo siento que al chileno, como me lo ponen en Twitter, no es que le da lo mismo el partido, porque está pegando hermoso. Bien. Bien, Kun. Bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos. Que el Kun es de Independiente y Arias es de Racing. Me tengo fe. Vamos Leo. Nada, nada. Yo solo vi el manotazo entre Mered y Messi. Este partido nosotros nos la queremos dar de relajado, pero en cancha se está viviendo fuerte. Mirá, mirá cómo se quedan hablando. Mirá cómo están hablando entre ellos. Quedó caliente Messi porque lo fue a sacudir, eh. Bien, Leito. Bien, Leo. Bien, Leo. Bien, Leo. Le están dando duro. Le están dando duro, amigos. ¿Qué pasa? ¡Ah, para allá! ¡No me falles, Kun! ¡Es de Racing! ¡Es de Racing! ¡Es de Racing, Kun! ¡Vamos, gol! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Claro, claro, 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 claro! ¡Leo! ¡Así se juega, hermano! ¡Tercer puesto! ¡Tercer puesto! Los dos que teníamos que ganar, los perdimos, los perdimos. Pero hoy empezamos de otra forma. ¡Vivo, Leo! ¡Vivo! El fútbol es para los vivos, chicos. Para los vivos, para los que ponen huevo. Arias, la verdad que Arias se olvidó de atajar en Argentina. ¡Ojo acá! ¡Ojo acá! ¡Te estoy diciendo! ¡Ojito, Jaldre! ¡Bien, bien, 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 viejo! ¡Bien, Paulo! ¡Bien, Paulo! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo, Paulo! ¡La Libana! ¡Que sirva de confianza, viejo! ¡Que sirva de confianza esto! ¡Vamos, vamos, 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 viejo! ¡Vaile, claro! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Bien, Paulo! ¡Qué lindo verte y sonreír con la camiseta de la selección, hermano! ¡Creo que es el primer gol oficial de Dybala! ¡Medio como que ahí le quedó para atrás! ¡Mirá! ¡Ahí medio le quedó para atrás! ¡Pero la hizo fantástica! Y el arquero, un desastre. ¡No sé qué está pasando con Aria porque en Argentina y en Racing la rompió! ¡Linda picantota Argentina! ¡Vamos, viejo! ¿Qué te pasa, a los dos? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, dejame, joder! ¡A los dos! Pero, pero, pero si Messi lo único que hace es defenderse del otro que se le tira encima. ¡Pará, Chile! ¡Relájate un poquito, Chile! ¡Es un tercer puesto, hermano! ¡Relájate un poquito, Chile! ¡En serio! ¡No podés echar! ¡No podés echar por eso! ¡Ahí está! ¡Lo tenés que echar! ¡Lo tenés que echar a Mel! ¿Qué hizo Messi? ¡Cabezazo, o sea, boludo! ¿Cuánto querés? ¡Sin vergüenza! ¿Cuánto querés para echarlo? Se fue a la bosta el partido, escuchame. Escuchame, la utilización del VAR. O sea, hacés lo que vos querés. Analizá lo que vos querés. No lo que tenés que analizar. ¡Con Brasil! ¿Cómo no vas a ver el penal de Arturo Otramendi? ¡Con Brasil! ¿Cómo no vas a ver el penal de Dani Alves Agüero? ¿Cómo no lo vas a analizar? Después ponele que no lo quieras cobrar. ¿Pero ir a verlo? ¿Por qué quedás expuesto? ¿Por qué nos chorearon, hermano? Pero no puede ser lo del VAR. Lo del VAR no puede ser. Es una falta de respeto lo del VAR en esta copa de mierda. Se me complica el 4 a 1 del sorteo que voy a hacer en Instagram con esto. Yo soñaba que hubo una linda goleada. Pero ahora me parece que va a ser un partido más chato. Un partido donde Argentina va a esperar un poquito más de lo que va a atacar. Vamos a ver. Para mí está complicado el 4 a 1. Recuerden que en la descripción hay un sorteo en mi Instagram. ¿Qué? ¡Penal! ¡Fue penal! ¡Frenelo! ¡Frená acá! ¡Frenen que este vuela! ¡Pecela! ¡No te pasa, eh! ¡Bien, Tania! ¡Bien! Sí, sí, partido amistoso. No sirve para nada. Pero no lo quiero perder. Como nada. Ni una competencia de pedo quiero perder con Chile. Con todo el respeto. O sea, porque clásicos. Somos clásicos. Nos respetamos. Como dicen mis amigos los diplis. Rivales, no enemigos. Pero te quiero ganar todo, Chile. Te quiero ganar todo. Vamos a ser sinceros. 8 minutos. 8 minutos. Quiero el 3 a 0, viejo. Bien, Paulo bajando y tomando el rol de Messi, eh. ¡Qué lindo sería acá! ¡Qué lindo sería acá la tortita de Tricota! ¡Qué, estás asustado, ¿no? ¿Alguien me puede explicar cómo Arturo Vidal detener una, no sé, decían que tenía una lesión de fisura, eh, no sé, un balazo en el corazón. No sé qué tenía. ¿Cómo estás jugando, hermano? ¿Qué es un robot, viejo? Yo quiero más jugadores como Arturo en mi país. Pero quiero el tercero acá. ¡Paulito! ¡Paulito solo, Kun! ¡Paulito! ¡No! ¡Se la tocó justo! ¡Justo, eh! ¡Se la tocó justo! ¡Era la tortita de Tricota, chileno! ¡Mirá, Kun! ¡Era antes, Kun! ¡Mucho antes, Kun! ¡Mucho antes! ¡Te lo digo que era con un triángulo, Kun! ¡Con el triángulo sacaban del medio, hermano! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Y ahí! ¡Era así! ¡Y era! ¡Ay! ¡Me tenés podrido! ¡Me tenés podrido! ¿Qué te están diciendo? ¿Qué te están diciendo? ¿Quién salió? Ahí va. Pero pará, está afuera del área. Bueno, ya está. El VAR llegó. Ah, bienvenido el VAR al partido. Pensé que no funcionaba, eh. ¿Qué vas a ver? No tengo idea de qué va a haber. Sí, para mí es falda de aránguizos y para mí es afuera. Pero es fuera. Si le dan el pie izquierdo, es afuera. ¿Ves que el pie derecho está adentro? Es finísimo, bueno. Pará, está arriba de la línea. Si cobras a falta, lo digo antes, eh. Para mí es penal. Penal está pisando la línea. Yo creo que va a cobrar penal. Te estoy sincero. ¡Qué chingvergüencha que sos! ¡Qué chingvergüencha que sos! ¡Qué chingvergüencha que sos! ¡Un papelón! Fue... A ver, sí, para mí fue penal. Lo vengo diciendo. La de Medel y Messi, esa no la vemos. Esta sí, la otra no. Ok. Si ataja Armani, sorteo otra tarjeta PCN. Necesitaría un gol de Chile para el 4-1. Mal no me vendría. El tema es que prefiero no acertarlo. Y estar tranquilo con el 2-0. Le rompió el arco. Le rompió el arco. Muchachos, se tienen que acercar ahora, eh. La pelota va a... La pelota va a empezar a quemar ahora, eh. La pelota va a empezar a quemar. Los chilenos se nos van a venir encima, eh. Sacudamos el 3-1, Paredes. CR Paredes. Qué ganas tengo de meter otro gol y tener dos de ventaja porque estoy cagado, eh. No tenemos cabezazo. No tenemos, boludo. Yo creo que no generamos una situación de gol de córner. Habremos generado una, dos en toda la copa, de verdad. No podemos. La puta madre que me parió. ¡Ojo allá, boludo! ¡Menos mal que le pifió! En la Premier, en la Premier, después del sombrero, la metí así y entraba. Es increíble lo que nos cuesta meter un gol, hermano. Es increíble, boludo. Es increíble, es increíble. Goles como estos en la Premier, mete desde que está en los huevos del viejo. Partido que destruyó el árbitro. Partido que destruyó el árbitro. Partido que vení destruyendo. Copa América, mejor dicho, Dieguito. Copa América que destruyeron los árbitros y la mierda esa del VAR. Se llevaron puesta la Copa América. Se llevaron puesta el fútbol en esta copa. Polémicos por donde fueron. Nos chorearon violentamente. Termine el ojo, es. Amigos chilenos, a ver, es verdad. Los felicito, ya los he felicitado por ser bicampeones cuando me tocó mamarla y comerla. Este partido probablemente haya sido el de menos interés en los últimos cruces que tuvimos. Pero lo quería ganar. Necesitaba ganar esto. Porque estos pibes van a comenzar un nuevo camino. AFA, por favor. Un técnico. Aguantemos lo que tengamos que aguantar para tener un técnico como la gente con un proyecto. Hay material. Hay ganas. Hay pibes. Hay talento. Hay fútbol. Somos Argentina. Merecemos estar mejor. Si este partido, mejor dicho, si esta copa no hubiese sido tan sucia en los arbitrajes, Argentina, de la nada y con muy poca fe que le teníamos todos, incluyéndome, hubiésemos hecho una mejor Copa América. Mucha mejor Copa América. Porque el robo que nos hicieron frente a Brasil y el robo que hicieron en muchos otros partidos no tiene nombre. Amigos, no adiviné el resultado. Ya saben, en la descripción hay un sorteo. Mucha suerte. Y esa tarjeta PSN veremos a dónde se va. Chau, chau.